Forma de acercarse a los problemas. Es más fácil para entenderlo hacerlo con números más pequeños. Entonces vamos a empezar con números pequeños. Vamos a empezar con un 2, con un 3 y con un 6. ¿Cuánto es 2 tercios de 6? ¿Cuánto es? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo habéis aprendido ahí en el papel? ¿Cómo? Vale, por eso lo vamos a hacer. ¿Cómo viene explicado en el papel? ¿Primero se divide o primero se multiplica? ¿Qué pone ahí? O sea, dice, ¿se divide? ¿Qué se divide? No hemos dicho que era se divide. A ver. Se divide el número entre el denominador. Vale. Se divide el número... E, 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 e... Para. Se divide el número entre el denominador. Y luego... Se multiplica el cociente por el numerador. Se multiplica... El cociente... Por el numerador. Sí. Dios. ¿Qué es el numerador y qué es el denominador? En una fracción... ¿Qué es esto? Dos tercios. ¿Cuál es el numerador? El de arriba. Bien. El numerador es el de arriba. Y el denominador es el de abajo. Y el denominador, muy bien, es el de abajo. Hay que leer muy bien y hacer lo que nos están pidiendo. Se divide el número... ¿Y cuál es el número al que se refiere? ¿A qué número se refiere? Al seis. ¿Vale? Se divide el número... Que es seis... Entre el denominador. Seis entre tres... ¿Cuánto es? Y dos. Dos. Porque dos por tres es seis y me sobran cero. Y ahora, el cociente, que es dos... Esto es el cociente... Se multiplica por el numerador. Dos por el numerador, que da la casualidad que también es dos. Cuatro. Cuatro. Entonces, dos tercios de seis es cuatro. Muy bien saber hacerlo operando. Pero hay que entender lo que estamos haciendo. Una fracción es una parte de un total. ¿Vale? Entonces, imaginaros que yo tengo seis... ¿Qué? Seis... Seis... Seis tabletas de chocolate. Bueno, como estamos en verano, las tabletas están un poco fundidas. Si yo la divido entre tres, ¿qué es lo que estoy haciendo? Haciendo tres grupos, ¿no? Sí. De cada... ¿De cuántas tabletas es cada grupo? No. No. Si tengo seis tabletas y quiero hacer tres grupos, ¿cuántas tabletas tengo que coger para cada grupo? Tres. Dos. 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 Si cojo dos, hago tres grupos de dos. ¿Vale? Eso es, dividir en tres partes. Una parte, dos partes y tres partes. Y ahora el numerador me dice cuántas partes tengo que coger. Tengo que coger dos partes, que serían una y dos. ¿Cuántas tabletas hay aquí? ¿Qué preferís hacerlo, gráficamente o con números? Si lo entendéis gráficamente, es bueno que lo hagáis primero gráficamente. Por ejemplo, dos cuartos de... ¿De cuánto? De seis también. No, de seis no. De ocho. De doce. Sí. Sí, de doce. Entonces, hago doce partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vaya por Dios. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Lo tengo que dividir en cuatro partes. Si lo divido en cuatro partes, ¿cuánto tiene cada parte? ¿Cuántas tabletas? Tres. Tengo cuatro partes de tres. Y ahora de aquí, tengo que coger dos partes. Dos partes. ¿Cuántas tabletas hay aquí? Sí. Que es lo mismo que si hiciera doce dividido cuatro, tres. Y tres por dos que tengo que coger es seis. Tres. Gracias.